Estoy mirando la reforma policial y la verdad, ¿sorprende? Me causa gracia. Eh, pues yo pensé que era algo bueno. Vas a reír, por lo menos. Bueno, yo tengo 27 años en la provincia, así que sabe las que vi de estas. Me imagino. Pero no cambió nada bueno. La verdad, que ahora es cuando le cuente lo que van a hacer y es toda una gran mentira. Ah, sí. Ojalá les vaya bien. Sí. La verdad que espero que les vaya bien. Vamos a tratar de hablar con gente... Capacitada en el tema. Claro, que le explique por ahí, yo entiendo mal y esto me parece que es un gran Miguel Ángel pintando de nuevo color. En vez de naranja será azul o negro con rayitas, pero la verdad, hoy el ministro Ritondo va... Primero que le perdió la seriedad cuando vi las dos notas de perfil y clarín, que eran exactamente iguales. Claro. Un copy page. Sí. Con lo cual entendí que la nota la habían escrito en el ministerio y se la habían dado los periodistas. Pero te voy a contar temas puntuales de lo que sería la reforma, que son los mismos que estaba chequeando en los dos medios. Sí. Porque nosotros la pedimos el viernes, que sabíamos que iba a estar, y nos dijeron que no porque la iban a sacar en los medios nacionales. Ah, claro. Pero ¿qué pasó? Claro, en los medios nacionales ellos esperaban que iban a hacer tapa del día sábado. Claro. Pero como te conté la nota del presidente Macri. Sí. Cuando se la dieron a los tres medios, dejó de ser noticia. Obviamente. Entonces no fue a la tapa, fue una simple nota en el interior. Y ahí se establece que de los 90.000 policías que supuestamente hay, hay 7.800 que deben presentar declaraciones juradas. Ajá. Bueno, los comisarios generales pasarán de 44 a 26, y con lo cual van a dar ahora, ya dieron de baja algunos comisarios generales, ahora van a dar de baja 9 más. Pero tampoco los dan de baja, ya cumplieron los años de antigüedad. Se van solos. Con lo cual se tenían que ir sí o sí, no tenían mucha opción porque la carrera policial está muy tabulada. Sí. Suprimen 5 superintendencias regionales, o sea, van a sacar estos órganos de Contralor y van a volver a la vieja regional que van a estar supeditadas de otra manera. Cambian asuntos internos, esto ya lo vi como 10 veces, donde supuestamente lo van a hacer trabajar. Nada nuevo. Le van a dar 6.000 millones en inversión en equipamiento, que es nada, porque de esos 6.000, usted recuerda que en el presupuesto había 3.000 millones que iban a los intendentes, eran 7.000 para obras, de los 60.000 millones eran 7.000 para obras y 3.000 para seguridad de los municipios. Bueno, cuentan esos 3.000 millones como inversión y le ponen nada más que 3.000, y 3.000 son 1.500 patrulleros. Sí, sí, nada. O sea, no existe dentro de la estructura de lo que es la fuerza de seguridad, ¿no? Sí. Vuelven a la vieja junta de calificación para los ascensos, te van a calificar a fin de año si querés ascender. Claro. De los 90.000 policías hay 70.000 que son policías, 20.000 son administrativos. Ajá. Ahora, ¿para qué quieren 20.000 administrativos en el Ministerio de Seguridad? Nunca sirvió para nada de eso, pero bueno. Un disparate. Sobran por todos lados. ¿En vez están en la calle? Sí. Hay 8.000 con carpetas médicas. Claro. Entonces van a cambiar ese sistema y están en este momento verificando a 2.000 carpetas médicas, porque hay gente que hace 5 años que está con carpeta médica y no va a trabajar. Claro. Van a cambiar el sistema, o sea, el primer año de carpeta médica te van a pagar el 100% del sueldo, el segundo año el 50% del sueldo y el tercer año te exoneran. Busca la U. Directamente. Busca la U. Salvo aquellos heridos en enfrentamientos. Obviamente. En la calle. Van a crear inteligencia criminal y tienen un problema con los patrulleros, no los encuentren. ¿Cómo? No encuentran los patrulleros, están pagando 14.000 seguros. Sí. Escucha esta. 14.000 seguros. Y no saben lo que nos dicen. Tienen 9.000 tarjetas de combustibles. Sí. O sea, a cada patrullero se le asigna una tarjeta, puede ir, cargar combustible y andar, bueno. Tienen 14.000 seguros, 9.000 tarjetas de combustible y 6.800 autos encontrados. El resto no saben dónde están. Mira. Tienen dos lanchas, de las cuales una está hundida y otra está rota. Y en el parte este que mandó el ministerio dice que la que mejor anda que la que está hundida. Ah, bueno, mejor. Está bien, sí, porque con el balde va sacando mientras la va. Por favor. Bueno, parece una película. Durás un poco más. Sí, sí, sí. Tienen 36.000 chalecos. Sí. De los cuales 26.000 están vencidos. Ah, está bien. Y 10.000 no encuentran. Ah, está bien. No saben quién los tiene. Bueno. De hecho fueron a San Martín. Y encontraron dos patrulleros que estaban en un desarmadero de autos ilegal. Ah, mira. Y que supuestamente el dueño del desarmadero dice, no, vino el comisario a ver si se lo arreglaba con los repuestos que tenemos acá. Dios. Así que bueno, esta es la famosa reforma. Espero que conocer la resolución que firmen hoy para ponerle un poco más de seriedad a la reforma. Seguro. Bueno, cuando analizás esto no ves reformas. Van a sacar todas las escuelas de policías que hay. Van a dejar solamente tres. ¿Van a sacarlas al final? Todas. Las 20 que hay desaparecen. Dejan tres nada más. Pero eso era una salida. Es más, está. Una salida laboral le importaba. No, no. No importa. Van a venir a hacer el curso. Pero lo van a hacer en la Bucetich y otra en Mar del Plata y no sé dónde va a estar. Claro, pero era bueno porque descentralizabas un poco y el tipo, qué sé yo, que vive en San Clemente. Y pasaron de cinco meses a nueve, la escuela de policía, como más o menos como era antes. Eso sí está bien. Y con lo cual hay 3.500 agentes que tienen que volver a la escuela. No, claro. Eso está bien. Sí, la preparación es clave. Y pretenden sacar, como en la Metropolitana, 1.500 agentes por año nada más. Claro. Ah, es como volver otra vez la película. Si vos tenés 90.000 y se jubilan por año, con 1.500 no cubrís la expectativa de jubilación que puede tener la fuerza. Claro, lo que a uno le llama la atención es que, o sea, se vuelve otra vez para atrás. Sí. ¿Me has acordado cuando, se acuerda, Rucá o después vino Solá? Todas estas ya las vimos. Todas cambian. Hay 30.000 denuncias en asuntos internos, de las cuales funcionaron 2.900, el resto las archivaron. Bueno, la nueva gente de asuntos internos va a sacar a relucir todos los archivos de las denuncias esas. Porque entienden que fueron arreglos y no simplemente archivos porque la denuncia era sin fundamento. Bien. Ahora, yo en cada tema, yo lo escuché bastante a Macri el fin de semana, ¿no? En cada tema, ahora después lo podemos charlar, es un análisis de lo que pasó o un análisis de cómo... Pero no hay un paso hacia adelante, es decir, a mí ya, que vuelvan a revolverlo de atrás, y sí, metan preso lo que pueda, está todo bien. Pero, Di, denme en pasos positivos hacia adelante donde nosotros podamos ver, por ejemplo, una reforma donde tenga 3 o 4 ideas más o menos claras. ¿O me equivoco, Mario? ¿A dónde queremos ir? Claro. ¿Cuál es el fundamento? Digo... ¿Qué policía queremos? Pero además, en ninguna parte de la reforma dice que le van a aumentar el sueldo a los policías. Bueno, ni hablar. O sea, que si vos no le aumentás el sueldo a los policías, no hay forma de que el policía salga a la calle. O sea, vos le das un chaleco, vos le das un arma 9 milímetros, una bersa, como le están dando, una brownie, la arma que quieras. Y el tipo que te enfrenta te tira con un fal. Chao, fuiste de... ¿Quién va a ir a correrlo? Nadie. El patrullero no tiene chaleco antibalas. Sí, sí, sí. O sea, el patrullero no tiene el vidrio blindado. No, no podés. En Estados Unidos, vidrio blindado y por lo menos las puertas blindadas. Cosa que el policía se baja del auto, se parapeta detrás de la puerta y usa la puerta como poder tirar. Como un escudo. O sea, no tiene forma de trabajar de esta manera, no hay forma de que un policía trabaje dignamente. Bueno, los que van a desguacer, todos esos patrulleros, de paso que le pongan este... Dios mío, qué país es loco. Búscanos en Facebook y dejános tus comentarios. Facebook. Cadena Río. Dejános tus comentarios. Facebook. Facebook. Cadena Río.